¡Luchadón! ¡Máscara contra Cabellera! Bienvenidos sean todos los amantes de la lucha libre a su canal Máscara contra Cabellera El día de hoy les hablaré de un luchador el cual perdió la máscara contra el hijo del santo y nunca lo reconoció él es Octagón Máscara contra Cabellera mejor conocido en el mundo de la lucha libre como Octagón nace el 27 de marzo de 1961 en Jalapa, Veracruz Juan Carlos en sus inicios estaba interesado principalmente en las artes marciales y ganó por su buen desempeño en las artes marciales un cinturón negro en karate shoto kan también consideraba la lucha libre solo como un entrenamiento para mantenerse en forma pero esto cambió cuando conoció a Raúl Reyes el cual era un ex luchador profesional de la zona de Veracruz Reyes convenció a Juan Carlos que sus habilidades en las artes marciales podían ayudarle a ganarse la vida como luchador profesional después de poco tiempo de entrenar debutaría en diciembre de 1981 con el nombre del dragón dorado con este personaje duraría una pequeña temporada ya que poco después cambiaría de personaje y se hizo llamar la amenaza elegante en el año de 1982 nuevamente no tuvo el éxito que esperaba como la amenaza elegante aunque logró obtener un contrato en la empresa mexicana de lucha libre con este personaje se dice que entró en una fuerte rivalidad en contra del hijo del santo la cual terminarían con una lucha de apuestas máscara contra máscara en la cual sale victorioso el hijo del santo obligando a la amenaza elegante a retirarse la máscara y dar a conocer su nombre al público asistente sin embargo esto es negado rotundamente por Juan Carlos López y afirmado por muchas otras personas que fueron asistentes a esta lucha a principios del año de 1989 la amenaza elegante junto con Antonio Peña el cual era el encargado de escribir los argumentos que utilizaba el Consejo Mundial de Lucha Libre decidió crear un nuevo personaje este de nombre Octagón el nombre fue inspirado en la película Octagón protagonizada por Chuck Norris juntos crearon todo un concepto alrededor de Octagón el cual era un ninja mexicano completo con ropa de color negro y una máscara blanca con negro incorporando una cinta roja la técnica de Octagón también incluía las artes marciales la cual ya era utilizada anteriormente en la lucha libre por Kung Fu y Kato Kung Lee en los finales de los años 80 y principios de los años 90 las artes marciales estaban muy de moda en el público infantil por lo que el personaje de Octagón fue un éxito entre los fanáticos y especialmente entre los más jóvenes por lo que decidieron darle el sobrenombre a Octagón del ídolo de los niños en esa época Octagón ya estaba siendo una estrella muy conocida entre los aficionados y comenzó a involucrarse mucho en organizaciones en beneficio de los niños lo cual lo hizo aún más popular entre los fanáticos jóvenes a principios del año de 1991 su popularidad se reflejó en la decisión del Consejo Mundial de Lucha Libre de darle una oportunidad por el Campeonato Nacional de Peso Medio derrotando a Emilio Charles Jr. y arrebatándole el título el 20 de noviembre de 1991 cuando Antonio Peña dejó el Consejo Mundial de Lucha Libre y creó la nueva empresa Asistencia, Asesoría y Administración Octagón, que todos conocemos como la AAA en el año de 1992 Octagón fue uno de los muchos luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre que se fueron con Peña manteniéndose leal al hombre que ayudó a crear su personaje en la AAA Octagón se hizo pareja con el Hijo del Santo para formar lo que se convertiría en el mejor equipo de la empresa el dúo que se asoció con el veterano villano tercero en el evento inaugural de la triple manía para derrotar a Fuerza Guerrera Heavy Metal y Rambo el equipo de Octagón y el Hijo del Santo se enfrentaron al grupo conocido como los Gringos Locos especialmente a Eddie Guerrero y Love Machine que eran los dos principales protagonistas de este grupo la historia comenzaría a finales de 1993 y rápidamente hizo que los dos equipos se enfrentaran en un combate para coronar a los primeros campeones mundiales en parejas de la AAA y de la IWC simultáneamente al final del encuentro Octagón y el Hijo del Santo fueron elegidos y vencedores para ser los primeros campeones y el 5 de noviembre de 1993 derrotarían a Eddie Guerrero y a Love Machine la rivalidad pronto se ampliaría para ver a Octagón y al Hijo del Santo trabajando con otros miembros de los Gringos Locos como Black Cat el 26 de abril de 1994 Octagón y el Hijo del Santo se unieron a Perro Aguayo para derrotar a Eddie Guerrero, Love Machine y Black Cat en el evento llamado Triple Manía 2 4 días después de que en Triple Manía Octagón se convirtiera en doble campeón al recuperar el campeonato nacional de peso medio el cual se encontraba en Blanos de Blue Panther Panther se había llevado este título cuando saltó a la AAA poco más de dos semanas después Octagón y el Hijo del Santo fueron elegidos para formar un equipo con dos luchadores japoneses que hacían una aparición especial en México el equipo de cuatro luchadores ganó una lucha en Triple Manía 2 en contra de La Parca, Psicosis, Blue Panther y Eddie Guerrero para finales de mayo de 1994 Octagón perdió el título nacional de peso medio pero no de la manera tradicional en lugar de perder el título en el ring la rivalidad fue que Octagón estaba demasiado lesionado para competir en la tercera Triple Manía del año 1994 y por lo tanto el título se le dio a Blue Panther por default se dice que la empresa AAA eligió manejar el cambio del título de esa manera porque Octagón resultó realmente lesionado y de hecho fue parte de la rivalidad lo que se sabe es que Octagón estaba lo suficientemente sano como para subir al ring el 23 de julio de 1994 y perder los títulos de parejas ante Eddie Guerrero y Love Machine ya que se dice que el combate se planeó para que el título no fuera limpio los gringos locos hicieron trampa para ganar ese par de cinturones sumando al calor de la rivalidad entre los gringos Octagón y el hijo del santo fue una de las fuerzas impulsoras y principales puntos de venta del primer pago por evento de la lucha libre producida por una empresa mexicana el combate originalmente no fue diseñado para defender el título en cambio la empresa puso en juego el premio más grande que un luchador mexicano puede ganar hicieron que fuera una lucha de máscara contra cabelleras originalmente se planeó que fueran máscaras del hijo del santo y el cabello de Eddie Guerrero en un combate individual con Octagón y Love Machine actuando como seconds fuera del ring sin embargo algún tiempo antes del programa se cambió en una lucha por equipos en la que Octagón y el hijo del santo apostarían sus máscaras y Eddie Guerrero y Love Machine apostarían sus cabelleras los dos equipos realizaron una excelente lucha la cual terminó cuando el hijo del santo puso espaldas planas a Eddie Guerrero esto en la última caída después de la lucha la multitud observó y aplaudió a los cuatro luchadores mientras que Guerrero y Love Machine se afeitaban el cabello el combate recibió una calificación de 5 estrellas de Dave Metzeler del boletín observador de la lucha libre poco después de la lucha Love Machine el cual su nombre real era Art Bar murió por causas extrañas que terminaron con la historia y el campeonato mundial de parejas de la triple A quedó vacante después de la muerte de Bar pero la triple A nunca coronó a nuevos campeones a mediados de la década de 1990 Antonio Peña creó una versión mini de Octagon llamada Octagoncito y en el año de 1995 Peña y la triple A decidieron que era hora de sacar provecho una vez más de Octagon esta vez creando un personaje como su némesis para que Octagon y en mayo de 1995 se presentara Pentagon luciendo un atuendo muy parecido al de Octagon con solo pequeñas diferencias en la máscara dado que estaba enmascarado era difícil para la triple A utilizar un luchador conocido que había perdido su máscara anteriormente para interpretar el papel eligieron a un luchador conocido como el Espanto Junior para interpretar el papel dándole a Octagon su siguiente historia inicialmente los dos se enfrentaron en luchas de parejas posteriormente de seis u ocho hombres como una forma de generar tensión para las luchas individuales más adelante en la historia su primer encuentro llegaría en Triplemanía 3 el primero de los grandes shows de la triple A en el año de 1995 cuando Octagon se asoció con Conan Perro Aguayo y La Parca para derrotar a Cien Caras Máscara Año 2000 Pentagón y Jerry Estrada aunque sin que Octagon fuera el que ganó la lucha ante Pentagón donde tiempo después en Triplemanía 5 le ganaría la máscara a Pentagón en una lucha de apuestas acabando así la rivalidad con su némesis posteriormente Octagon comenzó a hacer equipo con Atlantis formando un dúo tan popular que pasarían a protagonizar la película Fuerza Bruta en el año de 1991 posteriormente Octagon y Atlantis la revancha en el año de 1992 también protagonizaron otra película con Máscara Sagrada llamada Octagon y Máscara Sagrada Lucha a Muerte el equipo de Octagon Atlantis y Máscara Sagrada fue apodado los Movistars y fueron reservados para ganar el campeonato nacional de tríos que estaba en manos del equipo llamado los Thundercats en el año de 1991 el equipo continuó siendo campeones hasta el 11 de agosto de 1991 cuando los capos conformados por 100 caras Máscara Año 2000 y Universo 2000 ganaron el campeonato con más de 43 años de trayectoria Octagon se encuentra realizando apariciones especiales en el Consejo Mundial de Lucha Libre además cuenta con una tienda dentro del túnel de la Arena México al igual que incursionó como presidente de la Asociación Nacional de Luchadores Profesionales Independientes donde está apoyando a jóvenes y a otros gladiadores sin más que agregar los invito a que se suscriban le den pulgar arriba y si les gustó este video lo compartan ya que de este modo nos ayudan a seguir subiendo contenido como este también que me envíen sus comentarios y anécdotas los cuales son muy importantes y enriquecedores para mí y finalmente me despido de ustedes con un hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!